En los últimos días, los colombianos hemos venido escuchando por parte de autoridades del gobierno que la economía del país se desaceleró y que el crecimiento del Producto Interno Bruto no será el mismo este año. ¿Pero sabe usted qué significa esto y cómo lo afecta en sus bolsillos? En nuestra sección Portafolio le explica, le contamos en qué consiste la desaceleración de la economía. ¿Sabe usted qué es la desaceleración económica y cómo lo afecta? No, no sé. No, ni idea. ¿Desaceleración económica? Déjeme pensarlo, a ver, no sé, pues, la disminución de la moneda, la devolución de la moneda, creo yo. No, no tengo ni idea. No estoy seguro, pero creo que tiene que ver con el índice de crecimiento económico. La desaceleración económica ocurre cuando se disminuye el ritmo de crecimiento de la economía de un país. Se dice que se desaceleró porque la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es menor si se compara con el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2014 fue 3.5%, mientras que en ese mismo periodo del año 2013 fue 4.9%. Es decir, entre octubre y diciembre del año pasado la economía colombiana creció, pero a un ritmo menor que en ese periodo de un año atrás. Los especialistas también dicen que se ralentizó. Cuando esto ocurre, hay un impacto psicológico general. Como reacción, las empresas piensan en invertir menos y elaboran planes para optimizar sus recursos y reducir sus costos. Por su parte, las familias consumen menos porque hay cierto clima de incertidumbre y prefieren la prudencia. Esto genera que muchas compañías se queden sin vender la totalidad de sus productos o servicios, porque menos personas los quieren y pueden comprar. Esto podría generar a mediano plazo despidos e incluso el cierre de algunas empresas. Lo que hace un gobierno cuando la economía se desacelera es aumentar el gasto público con inversiones, obras y generación de empleo, para tratar de que el consumo no se caiga y así darles nuevamente confianza a los empresarios para que vuelvan a invertir y se logre otra vez una buena dinámica de crecimiento.